4, 3, 2, 1, top Esta derecha es media menos Y izquierda media más prolijo al fin 1 Media más prolijo al fin 1 Para derecha 1 se cierra al fin 1 Para derecha 1 se cierra La derecha es 1 se cierra Y sube por izquierda El sube por izquierda con derecha 1, ojo adentro Y 30, sube por izquierda 1, menos menos Sube por izquierda 1, menos menos Y derecha a fondo por adentro 1, menos menos La derecha es a fondo por adentro Derecha es a fondo por adentro Izquierda 1 y media en tercera Por adentro, 1 y media en tercera Izquierda 1, ojo agua adentro Izquierda 1, ojo agua adentro Y derecha a fondo por adentro La derecha es a fondo por adentro Y a los 10 la derecha es media más por adentro Media más por adentro Con izquierda media se cierra al fin 1, cuarta media, al fin uno se cierra en cuarta con derecha uno sale con derecha uno y la derecha es a fondo por adentro la derecha es a fondo por adentro y veinte derecha a fondo esta derecha es a fondo y derecha media con izquierda a fondo media esta, y la izquierda es a fondo esta izquierda es a fondo y derecha nada menos cortando con izquierda a fondo nada menos cortando con izquierda a fondo 50 izquierda uno con derecha a fondo esta izquierda que viene es uno Con derecha a fondo La derecha es a fondo Con derecha a fondo Tienes otra derecha a fondo Y izquierda a fondo Esta es a fondo La izquierda es a fondo Top Que cortito boludo Eh